Malas experiencias del amor Que llenaran el vacío que había en mí Yo que no creía en las coincidencias Después de intercambiar varias miradas Me gustaste, te gustaba y así es como me rendí Hice Dios lo que nunca imaginé Sin planearlo te metiste en lo más dentro de mi ser A mí en eso del amor ya me habían dado por perdido Las sorpresas que llegaste en el momento más preciso Y se vio algo mágico no sé Pero ahora con el regullo a todos te presentaré Mi sonrisa tiene dueña, tiene nombre y apellido Soy el hombre más feliz porque ahora estás conmigo Antes no sabía lo que quería Ahora quiero todo contigo Una noche solo buscaba unos tragos Que llenaran el vacío que había en mí Yo que no creía en las coincidencias Después de intercambiar varias miradas Me gustaste, te gustaba y así es como me rendí Hice Dios lo que nunca imaginé Sin planearlo te metiste en lo más dentro de mi ser A mí en eso del amor ya me habían dado por perdido Las sorpresas que llegaste en el momento más preciso Y se vio algo mágico no sé Pero ahora con el regullo a todos te presentaré Mi sonrisa tiene dueña, tiene nombre y apellido Soy el hombre más feliz porque ahora estás conmigo Antes no sabía lo que quería Ahora quiero todo contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!